Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir dinero en GTA siendo pobre o teniendo pocas cosas. Solo hace falta un garaje, un coche y tener a Lester en el móvil. Cuando estamos en el coche, marcamos a Lester, marcamos la opción de localizar un avión y cuando vayamos a salir del garaje, o sea, aceleramos y le damos a la X a la vez. Entonces, al salir, si todo ha ido bien, nos tendría que poner ha encontrado un avión y en el mapa no nos tendría que salir el avión. Voy a quitar ahora todos los iconos que nos hacen falta para que se vea mejor. Ahora, como veis, en el minimapa nos sale el avión, pero igualmente nos tenemos que dirigir ahí para poder completar el glitch o el truquillo. Y nada, comentar que este truco lo he visto en el canal de AshBlack, que es uno de mis youtubers preferidos. Y nada, lo quería subir aquí, a mi canal, para que lo vierais y para que el que quiera lo pueda aprovechar, que es muy fácil de hacer y la verdad es que te llevas una pasta bastante grande. Sobre todo, ahora cuando lleguemos al aeropuerto os lo explico mejor, pero en principio, una vez ya está hecho el truco, el truquillo que vendría después sería colocar una goma de pollo en lo que son los sticks para que el personaje se te quede dando vueltas todo el rato y no te expulsen de la sesión y así poder conseguir un montón de pasta. La verdad es que es un truco muy sencillo que podéis aprovechar por lo menos hasta el martes o jueves que vuelvan a poner los parches. Y nada, ahora cuando llegue al aeropuerto sigo. Vale, como veis aquí había llegado, pero el avión aún no había salido. Me pensaba que el glitch no me había funcionado, pero ahí está. Y ya como veis la pasta empieza a subir. Y una vez hecho esto, una vez ya el dinero ya está subiendo, ya pone ahí mil todo el rato y veis que va subiendo uno, uno. Una vez ya va subiendo, con que pongáis las dos gomas de pollo y os podéis ir a hacer lo que queráis y cuando volváis al juego tendréis la pasta. El tema es que si no hacéis nada o os quedáis en algún sitio parados a los 13 minutos de inactividad el servidor te expulsa de la partida con lo cual el dinero que hayas conseguido hasta ahí sí que lo ganas, pero ya está. Entonces para que no te pase eso y no te expulsen, lo mejor es poner las dos gomitas de pollo y lo dejas ahí toda la tarde y aprovechas el bug y te llevas unos dólares para tu cuenta para poder comprar todas las cositas que hay en la nueva actualización. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros y os espero en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.